La policía municipal localizó una cabeza, un torso y extremidades de un cuerpo humano, en la calle Palmeras de la colonia Cañón Palmeras, además de una maleta con restos humanos y un cuerpo sin vida envuelto en una cobija. Alrededor de las 5 de la mañana, los elementos policiales reportaron el hallazgo de una cabeza humana y mientras acordonaron el área para resguardar la escena del crimen, a escasos metros, encontraron más restos humanos. Según el reporte preliminar policíaco, también sobre la vía pública se localizó una maleta color negra que en su interior contenía más restos humanos. A una cuadra de los hechos, fue hallado otro cuerpo sin vida envuelto en una cobija en una calle aledaña.